Hola chicos, hoy voy a estar haciendo un bistec, un bistec con esta milanesa miren cuánto costó, costó 13.42, voy a estar haciendo un bistec con esta milanesa tarda un poquito que se ablande, pero al final se sale ablandando, queda súper deliciosa y le vamos a estar poniendo la pimienta, le voy a poner vino blanco también tengo por acá el vino rojo que compré este esta vez así que y sazonador y vamos a estar utilizando salsa de soya, salsa de soya que está acá así que vamos a poner estos ingredientes en la carne y la vamos a dejar marinar por un ratito y luego la vamos a poner al sartén miren la carne viene así de grande, las tiras vienen así de grandes pero yo la voy a estar cortando, creo que voy a sacar cuatro pedacitos no me gustan que queden así muy grandes, ahorita van a ver qué tamaño van a quedar vienen así, miren viene bien delgada, esta carne queda muy rica en bistec la milanesa queda muy rica, también la pueden hacer así asada en el comal pero pues queda más reseca, a mí me gusta hacerla en bistec miren muchas, vamos a empezar a preparar la carne, le vamos a poner la pimienta vamos a ponerle pimienta, así le vamos a ir poniendo los ingredientes hoy tocó hacer un bistec porque no hayamos ni que cocinar miren ahí estoy cociendo frijoles, ahorita se los voy a enseñar que ya están hirviendo miren son frijoles rojos salvadoreños, así que ahorita vamos a marinar la carne estamos haciendo un bistec salvadoreño, un rico bistec vamos a ponerle así, luego la tenemos que mover estaremos agregando lo que es la salsa de soya y un poquitito de mostaza mucha y de ahí lo meneamos y listo ya le pusimos la salsa de soya y ahorita le estaré poniendo un chorrito unos chorritos de mostaza y vamos a pasar a menearla a revolverla bien revuelta mucho que los ingredientes que le pusimos, los sazonadores se revuelvan bien con la carne dejamos marinar por unos 10 minutos o 5 minutos y si no pues ya la pueden ir tirando la cacerola así que miren así está quedando, ahorita le voy a poner un poquito más de sazonador creo yo y listo, así va a quedar la carne miren, voy a empezar a, la voy a dejar por un ratito de ahí vengo y empezamos a freírla y aquí ya tengo el aceite ya calientito y vamos a empezar a freír la carne yo los corté así de chiquiticos porque a mí no me gusta que queden grandotes los corté así pequeñitos que ustedes lo pueden dejar del tamaño que ustedes quieran así que escuchen la cacerola y miren así está quedando de doradita vamos a esperar que se dure un poquito más así como esta que quede así de doradita y la empiezo a sacar, la voy a poner en esta cacerola para ponerle el tomate y lo que le voy a poner ahí para hacer el bistec de carne de res miren ya no me falta esta y terminamos chicos y alguna carne miren ya está lista así tiene que quedar de doradita la vamos a estar poniendo acá porque aquí mismo la voy a hacerme acá mismo la voy a, solo le voy a poner el solo le voy a poner el tomate y la cebolla y ahí mismo la voy a estar haciendo vamos a poner la otra termino acá de dorar la carne y regreso con ustedes ya cuando le ponga los vegetales así que vamos a ponerle chile verde la cebolla y tengo también cebolla de tacho tengo cebolla, yo no sé cómo le llaman ustedes a esta cebolla esta cebolla es más diferente no sé cómo la llamarán allá en su país ahí déjenme en los comentarios le vamos a poner de esta cebolla así que estos son los ingredientes estos son las verduras que le vamos a poner y vamos a empezar a cortarlas bueno vamos a empezar entonces a cortar los tomates mucho ya los tengo listos yo me gusta perlar los tomates como ustedes ya los que me conocen saben que a mí me gusta perlar los tomates así que los tengo ya peladitos y vamos a empezar a cortarlos así en rodajitas voy a ponerle esta cantidad de tomates ahorita pero después al final le voy a estar agregando otro poquito porque cuando pasa ahí mucho tiempo si la carne sale durita el tomate tiende a deshacerse entonces para que no quiera así tan desecho me va a tocar ponerle tomate al final y chile verde y cebolla al final le vamos a poner una parte ahorita y después le estaremos poniendo la otra parte de esta manera es como a mí me gusta hacerlo pero pues cada quien tiene su idea ¿verdad? cada quien tiene su modo de hacer el bistec este es el mío en vez de chile verde algunos le pueden poner jalapeños o pues lo dejan con el chile dulce que es este o le puedes poner jalapeños ahí es a tu gusto a tu estilo este es el estilo de Gloria Channel así que un rico viste mi gente saludos a toda la gente linda que se va a conectar ahí a ver el videito Marce, Clary a Chelly Olga ahí también este a Juliana a Aurita a Dinita a Clary a Aurora y este anopalito a toda la gente linda que se reportó por ahí muchas gracias Iris a Iris y este también ahí a Cris saludos a Cris y pues a toda la gente linda que se van a conectar chicos gracias a todos gracias por compartir los videitos por estar pendientes ahí de los videitos y ustedes saben que es un gran apoyo para mí así que aquí vamos a seguir haciendo el tomate déjenme corto la cebolla y ahí les voy a ir mostrando chicos acá estaré cortando esta cebolla esta cebolla que tengo acá vamos a estarla cortando en rodajas la voy a dejar así en rodajas porque cuando les está cociendo la cebolla queda bien rica y tiende a tener una textura bien bonita cuando la dejamos así en rodajas así mero miren va a quedar súper deliciosa y pues también la vamos estaremos poniendo lo que es el chile verde o chile morrón también lo vamos a estar cortando en rodajas así si está muy grande pueden cortar así las rodajas y le pueden cortar así en medio para que les queden más chiquitas si lo sienten ustedes que está muy grande el pedazo y si no le quieren poner como les digo este chile dulce le pueden poner jalapeños es a su gusto le va a quedar súper rico también ahí con sus jalapeños bueno aunque le gusta verdad el chile a que le gusta el picante le va a quedar ahí súper rico ya esta parte de aquí abajo chicos donde está la semilla lo vamos a ir cortando así en tiritas porque pues ya no le podemos sacar ahí la ruedita vamos a cortarlo así en tiritas y pues vamos a incorporarlo a lo que es a la carne así que vámonos al sartén acá tengo las verduras ya cortaditas el tomate la cebolla y el chile verde y acá estaremos poniéndole lo que es aquí mismo antes de ponerlo a la cacerola o ya que lo tengan en la cacerola se lo pueden incorporar le vamos a poner orégano oréganito orégano vamos a deshacerlo así con las manos lo vamos a agregar aquí algo acá donde tenemos ahí las verduras vamos a ponerle la cantidad que ustedes crean conveniente lo que a ustedes les guste el orégano a mi me encanta ahí el orégano y saludos ahí a la marcelita que siempre que agarra orégano pues me acuerdo de ella porque a ella también le encanta usar ese orégano ahí en la cocina así que también le estaremos poniendo miren consomé de carne que como ustedes ya saben es este es una carne la que estamos haciendo vamos a ponerle consomé de carne y vamos acá chicos para este lado y lo estaremos poniendo miren allí lo estaremos poniendo ahí en la cacerola lo que son las verduras y los sazonadores ahí está ahí está todo completo ponemos el guacal por acá y vamos a pasar a lo que es a menearlo acá ya tenemos ahí lo que es el consomé el orégano y las verduras y vamos a pasar a menearlo chicos ya le di lumbre por allá ya le di lumbre como pueden ver allá ya le dimos lumbre porque estaba así apagado pero ya va a empezar a empezar a freírse y a sacar esos jugos del tomate así que lo vamos a dejar aquí lo vamos a reservar lo voy a tapar le vamos a poner comino también lleva comino mucha déjenme lo saco y por aquí tengo miren comino que también le da un rico sabor a la carne ahí le pueden poner la cantidad de su preferencia espérenme que ya se me tapó quiero ver ahí está chicos vamos a ponerle a mí me gusta ponerle porque le da un sabor bien rico igual que el orégano así que ahí está también ustedes le pueden agregar una salsita de tomate pero a mí me gusta hacerlo así natural o sea con puro tomate con pura cebollita natural todo que vaya natural pero si quieren ahí si tienen ahí salsa de tomate y le quieren poner salsa de tomate aviéntale la salsa de tomate así que miren yo así lo voy a hacer lo voy a tapar y lo dejamos reservar hasta que la carne esté suavecita y acá les quería enseñar que ya se coció que la carne ya está lista ya se suavizó ya está suavecita le tuve que poner un poquito de piña como pueden ver el tomate chicos se deshizo el chile verde se deshizo y la cebolla también se deshizo ahí hirviendo porque pues la carne estaba durita así que me tocó ponerle miren un poquito de juguito de piña ya estaba casi para ablandarse pero le puse ese poquito de juguito de piña para que terminara de suavizarse la carne y si chicos ya está lista pero le vamos a agregar otro poquito otro pocote de tomate con cilantro cebolla para que quede allí la verdurita como con más estilo que no quede muy deshecha la voy a echar al último como les dije al principio yo le pongo una cantidad primero y después le pongo ya que ya está lista le pongo otra cantidad porque esta que le puse ahorita no más me gusta que quede así como crunchy que quede bien rica así encima para poner así servir en el plato la porción y que queden así miren los vegetales porque como pudieron ver los vegetales no se ven ya la cebolla todo se deshizo entonces por eso al final vengo lo dejo hervir aquí ya le puse la verdura al final vengo le pongo más cebolla más tomate le puse cilantro y vengo lo tapo y lo dejo hervir por allí por unos cinco minuticos chicos nomás es para que la cebolla y el chile verde se cozan un poquito ya que estén cociditos un poquito vengo lo apago y listo y empezamos a servir ahí la porción que les quedaría ahí más o menos como así miren así le va a quedar la verdurita así que ahí está chicos el bistec así quedó de delicioso dejemos que lo voy a dejar que irba un ratito y les enseño ya el final y terminamos la receta chicas acá está el bistec este es el bistec de carne ya como ven ya se cocinó el chile verde ya se cocinó la última verdura que le pusimos las cebollitas ya están listas quedaron súper deliciosas jugositas y miren acá está la cebollita esta está súper rica bueno se va a servir miren la porción así con todas sus verduras muchas ya está rico el bistec ya está listo vamos a taparlo y les enseño con que lo estaría acompañando lo voy a acompañar con un delicioso arroz blanco lo único que lleva este arroz nomás es zanahoria consomé es lo único que lleva chicos si quieren la receta pues ahí déjenme los comentarios yo creo que ahí tengo videos de el arroz así que con este delicioso lo estaremos acompañando y listo chicos acá está el bistec así quedó así que lo vemos a la próxima en otro videito o en otra deliciosa receta chau 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 ¡Suscríbete!